Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días dependiendo de que ahora vean este video. Soy Carlos Rosas, académico de la Universidad de Santiago y el día de hoy les voy a hablar de un tema muy interesante que es la aproximación de la neurociencia para el estudio del lenguaje. En la primera serie, parte de este video que está dividido en dos secciones, vamos a abordar un poco la historia y el conocimiento clásico y generalizado acerca del lenguaje, pero desde el punto de vista del conocimiento que tenemos de nuestro cerebro y de las cosas que hemos aprendido a través de los años sobre el funcionamiento del cerebro en esta función tan particular y tan compleja que es el lenguaje. Entonces en esta primera parte veremos algunos temas clásicos del lenguaje y de la investigación del cerebro en este contexto de esta función humana. Para eso, como lectura recomendada, yo recomiendo dos libros, acá dos capítulos del libro, el libro de Dale Purves, que se llama Neuroscience, que en particular el capítulo 33 y el capítulo 60 del libro más clásico de la neurociencia, que es el libro del Candel, capítulo 60 del principio de ciencia neural. De la misma manera, también les voy a recomendar, especialmente para ustedes que les gusta ver videos en YouTube como este, dos videos súper cortos que están disponibles en internet, en los cuales me he basado para hacer varias diapos de esta presentación. Entonces en el día de hoy vamos a hablar de qué es lo que es el lenguaje, las representaciones del lenguaje en el cerebro, vamos a ver desde el punto de vista clínico qué son las afasias y algunos modelos iniciales desde el punto de vista histórico de cómo se entiende el procesamiento del lenguaje, y en el segundo video vamos a ver más lo que se sabe a nivel contemporáneo de la neurofisiología del lenguaje y algunos modelos actuales de cómo funciona el lenguaje desde el punto de vista del funcionamiento del cerebro. Bueno, esperamos al final de esta serie de dos cortos videos sobre el lenguaje tratar de abordar esta pregunta que sale aquí en pantalla, que es el lenguaje. Yo diría que hasta el momento no hay una respuesta clara desde el punto de vista de la neurociencia que es lo que es el lenguaje. Sí hay muchos estudios ya clásicos desde otras disciplinas que han abordado el tema del lenguaje como la lingüística. Dentro de esa área de la lingüística hay disciplinas nuevas como la neurolingüística, que se trata de abordar el estudio clásico del lingüístico asociado a lo que sabemos cómo funciona el cerebro. Pero sí podemos hablar de algunos fenómenos que son generales y que cualquier teoría acerca de cómo funciona el lenguaje, a nivel del cerebro, se tiene que hacer cargo. Por ejemplo, la habilidad de aprender el lenguaje y su adquisición por parte de nosotros, los seres humanos, está muy cableada, por decirlo así, desde muy temprano en nuestra edad. Nosotros, los bebés, no necesitan un particular, digamos, programa de entrenamiento o un programa de enseñanza formal para aprender el lenguaje. Simplemente parece ser que los niños desarrollan esta habilidad observando a sus padres adultos y a las otras personas que los rodean y imitando los sonidos y eso es una experiencia que es más o menos familiar para cualquier persona que ha tenido niños o niñas. Inclusive, curiosamente, para aquellos niños que han nacido sordos, parece ser que se han crecido en un hogar en que se le ha dado un entrenamiento formal por parte de los padres de introducirlo al lenguaje de señas. Inclusive, parece ser que espontáneamente ellos pueden desarrollar sus propias señas en particular para comunicarse con sus familiares y amigos. O sea, no solamente se trata de adquirir una estructura fija, sino que un contexto en el cual se puedan comunicar y que puedan desarrollar nuevas palabras en este lenguaje. O sea, no estamos hablando de que simplemente sea una habilidad que dependa del sonido. Inclusive, entre personas de un mismo idioma, por ejemplo, español, que sean sordas y usan el lenguaje, ellos describen que pueden identificar el cierto lugar de origen de las personas a través de su lenguaje de señas. O sea, podríamos decir, aunque no es apropiado, digamos, en el contexto no sonoro, digamos, decirlo, pero que podrían reconocer como un cierto acento. Y eso pasa, por ejemplo, en países un poquito más grandes y con mayor población, de que, por ejemplo, la gente que usa el lenguaje de señas estándar puede reconocer que las personas del mismo país pueden distinguir una diferencia regional, por ejemplo, con respecto a la gente del sur de Estados Unidos. Ahora, yo que he conocido el sur de Estados Unidos, se da como una situación particular que es similar aquí a lo que pasa en Chile, que la gente del sur habla con un tono y una cadencia distinta de los que estamos un poco más al norte o al centro de lo que es Chile. Lo mismo pasa con Estados Unidos, digamos, hay como un cierto tono sureño. Y la diferencia parece ser, en el caso particular, del lenguaje de señas, tiene que ver con la velocidad. O sea, aquellas personas que tienen una velocidad distinta, un poco más lenta, más relajada, tienen un, entre comillas, acento más sureño. O sea, aquí lo importante es que el lenguaje no tiene que ver simplemente con la palabra sonora, sino que se forma una estructura que no depende directamente del sonido. Y eso es muy interesante y que lo vamos a retomar más adelante en esta clase. Bueno, ¿cómo se estudia esto desde el punto de vista de la neurociencia? Y eso implica conocer qué herramientas nosotros tenemos para estudiar el cerebro. La neurociencia, el estudio del cerebro, no es teorías así en el aire acerca de qué es lo que pasaría al cerebro, sino que necesitamos recolectar datos que estén correlacionados de alguna manera con la actividad cerebral de grupos de neuronas. Y dentro de lo que muestra esta imagen, que es la portada de nuestra clase, que con técnicas modernas como la resonancia magnética funcional, que en inglés es FMRI, o electroencefalograma también, se utiliza para mapear zonas del cerebro y ver que en este caso, de este paper que sale aquí mencionado, utilizando el FMRI, hicieron como un mapeo de una cierta tarea que se le hizo hacer a las personas, un mapeo de ubicación de ciertas palabras, o de prevalencia de ubicación de ciertas palabras, mientras hablaban. Y lo interesante de esto, que la mirada clásica, al menos lo que uno va a revisar en un instante, que tiende a decir que hay una cierta laterización hacia el hemisferio izquierdo del lenguaje, uno puede decir que sí existe, pero cuando uno hace un análisis de una situación normal, no experimental, de procesamiento del lenguaje, pareciera ser que todo el cerebro desempeña una cierta función en el lenguaje. Vamos a ver algunos aspectos de eso acá, en la clase. Ciertamente, la gente que estudia el cerebro puede decir que hay una cierta laterización, pero eso no es tan estricto. Parece ser que el hemisferio derecho también cumple una función en el lenguaje. Pero bueno, estas son las tecnologías modernas, pero vamos a hacer un poco la mirada histórica de cómo se descubrieron las funciones básicas del lenguaje y ver cómo se hicieron los primeros descubrimientos. Entonces, los primeros descubrimientos vienen no precisamente de un experimento, sino que de observaciones de pacientes que tenían algún tipo de lesión. ¿Y qué tipo de lesiones? La típica lesión es accidentes cerebrovasculares, lo que en inglés se llama stroke, que es lo que producían la muerte celular de una cierta zona del cerebro. Y tempranamente, la gente que estudió esto pudo describir zonas del cerebro que en gente que había sucedido estos accidentes cerebrovasculares había ciertos problemas en la producción del lenguaje o en el entendimiento del lenguaje y se definieron zonas del cerebro como el área de Broca y el área de Wernicke. Entonces, vamos a ver un poco cómo se dio eso. El señor Broca era un señor francés, médico francés, que lo que hizo fue en pacientes que tenían alteraciones del lenguaje hizo un análisis post-morte en el cerebro. Y él describió que en esta área del hemisferio izquierdo, un área anterior, descubrió que el paciente en particular que está mostrado aquí que tenía dificultades para comunicarse, para formar palabras en el lenguaje, tenía dañada esa zona. Y esto posteriormente en honor de que el señor Broca describió este paciente y cómo estaba correlacionado anatómicamente con una zona del cerebro, se le denominó el área de Broca. Ahora, un poquito antes del señor Broca ya había una definición de las áreas del cerebro. directamente para que veamos algo de anatomía aquí, el señor Brodmann, por allá por el 1909, utilizando una técnica de tensión que es más o menos antigua, que se llama la tensión de Nisle, que básicamente lo que hace es teñir cuerpos celulares, definió, y este es el dibujo del señor Brodmann original, definió distintas zonas del cerebro y las denominó como zonas del 1 al 47. Esto se sigue utilizando hoy por hoy. Esto ya sería una, a la derecha, una imagen un poco más moderna entre dimensiones de las clásicas áreas de Brodmann definidas por este señor. Así que, introducimos esto acá porque lesiones ocurridas en el área de Broca se correlacionan con las zonas de Brodmann, llamadas la zona 44-45. También con zonas que tienen que ver con la parte frontal del núcleo caudado, también parte del tálamo y eso genera algo que se llama la fase de Broca o llamada la fase expresiva. ¿Qué significa eso? Que los pacientes tienen problemas en articular, que es decir, no hay una habla fluida, es laboriosa, es vacilante y la mayoría también pierde la capacidad de nombrar cosas o personas y eso se llama anomia. también a pesar de eso, esta gente que tiene este tipo de afasia, hay ciertas palabras de uso frecuente que no son afectadas por este tipo de lesión en esta zona, como puede decir, por ejemplo, una palabra coloquial, como puede decir hola o tal vez o el tararear una canción que es más o menos conocida, alguna canción, por ejemplo, típicos coplas infantiles que uno aprendió de toda la vida y no tienen problema en reproducir ese tipo de sonido. y respecto de la estructura de las oraciones tienen muchas dificultades para utilizar elementos de función del lenguaje como pueden ser los artículos, las preposiciones, frente al uso de palabras que revelan contenido como los verbos, los sustantivos, adjetivos y esta condición se llama agramatismo. Pero parece ser que cuando a estas personas se les solicita hacer algo no tienen problemas en la comprensión y eso es interesante, hay un problema aquí en la generación del lenguaje, es decir, en la construcción de todas estas características del lenguaje, pero ellos no tienen problemas en comprender lo que se les está diciendo. Bueno, y como esto está, como lo mencioné en algún instante, esto en muchos casos está asociado a accidentes cerebrovasculares y eso, como ustedes saben desde el punto de vista clínico, también puede estar asociado a problemas motores como del tipo de la hemiplegia. Lo que sabemos hasta el momento es que si el daño es muy extenso en esta zona del cerebro, la recuperación puede ser muy, muy lenta, estamos hablando de meses o años e inclusive puede no haber recuperación total de las funciones perdidas del lenguaje. Entonces aquí vamos a ver un corto video de un caso de afasia de Broca, un caso clínico. Bueno, Ana trabajaba como diseñadora de interiores antes de sufrir una lesión en el parietal izquierdo. Su lenguaje va desde el silencio casi total hasta un habla pausada. Quiero que me digas cosas y quiero que te esfuerces, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué es esto? Entonces estamos viendo en este video cómo hay dificultades para generar la palabra. Muy bien. Ponte la mano aquí. No obstante la teleprompista. Solo construye frases de una o dos palabras. Sin gramática. Como mensajes telegráficos. Es consciente de todas sus dificultades. Entonces la narradora hace el comentario apropiado que ella sabe que tiene dificultades. Voy a decirla yo y luego tú la repites. Fíjate, ¿eh? Pan. Muy bien. Ahí lo dejamos. Está en el enlace de YouTube para que puedan revisar entero la sesión. Bueno, hay otro tipo de afasia que es la afasia de Wernicke que es un anatomista alemán que fue más o menos en la misma época de Broca y él estudió pacientes también que tenían dificultad de lenguaje pero que tenían daños en otra zona distinta a la zona de Broca y él pudo describir otro tipo de aflexiones y particularmente eran pacientes con daños en el lóbulo temporal en estas áreas de Brokman que eran distintas a la que habíamos mencionado de la afasia de Broca entonces lo particular de este tipo de pacientes es que tienen un habla fluida pero no se entiende absolutamente nada de lo que dicen ¿ya? Entonces es como es bien particular esto no vemos en el caso de la fase de Broca una interrupción en la generación de las palabras se nota que hay un relato fluido pero no hay ninguna sintaxis ninguna cosa que uno pueda tomar como para entender cuál es el sentido ¿ya? Entonces está el área de Bernique son lesiones en la parte posterior de esto que se llama la circunbulación temporal ¿ya? y puede extenderse hasta la corteza parietal ¿ya? Entonces la gente que tiene la fase de Bernique es incapaz de entender lo que leen o escuchan ¿ya? pero en general no se dan cuenta de su déficit y como dije hace un momento hablan de manera fluida pero sin un sentido y en su hablar contiene muchas parafasias ¿qué son las parafasias? es la producción no intencional de sílabas palabras o frases durante el hablan hay varios tipos de parafasias entonces está la parafasia fonémica que es reemplazar un fonema por otro que se parece y aquí sale el ejemplo de decir látiz en vez de lápiz ¿ya? que son fonemas que se parecen pero tienen significados totalmente distintos está la de tipo semántica ¿ya? que es que en vez de decir un concepto se dice otro que está en lo que se llama el mismo campo semántico pero que significa algo distinto ¿ya? aquí me refiero campo semántico por ejemplo la mesa la silla podía ser el campo semántico del comedor o de lo que uno encuentra en una mesa habitualmente pero si él quiere decir silla va a decir mesa pertenece al mismo campo semántico pero es la palabra inapropiada en el contexto de la oración que está diciendo de la misma manera dos palabras que se parecen a un significado pueden ser intercambiadas por ejemplo decir jersey en vez de abrigo ¿ya? son dos palabras que reflejan un concepto que es el mismo de darse abrigo ¿ya? de ponerse protección pero que no no guardan correlación entre ellas solamente en términos del significado hay otro tipo que es la la parafase de tipo verbal que es la sustitución completa de una palabra por otra que no tiene nada que ver y pertenece a otro campo semántico que es decir auto en vez de decir lápiz por ejemplo entonces como decíamos son oraciones que son tienen una cierta sintaxis pero están vacías en realidad de contenido si se le pide repetir palabras o oraciones son incapaces de hacerlo y lo interesante es que en general no hay una parálisis en términos muscular ¿ya? o puede haber una parálisis de tipo parcial y aquí tenemos un ejemplo de una fase sea de 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 que vamos a ver un par de minutos damas y caballeros es para mí un placer participar en este acto sobre salud y el desarrollo de fuentes de energía estas consideraciones han estado con nosotros el doctor Wilson Talley laureado físico nuclear asesor científico del gobierno norteamericano nunca podrá de nuevo hablar así porque sufrió una apoplejía la llegada de la energía nuclear muy agradable marzo 99 8 apoplejía marzo 6 dormir las dos de la de la mañana me levanto en el baño estaba aquí fui y me encontré esto muy raro bueno después pueden revisar en extenso el video básicamente él como lo pueden ver tiene un tono natural de hablar con una cierta cadencia pero lo que dice no tiene mucho sentido en el caso particular su caso de afasia no parece tan drástica o más bien esta entrevista es muy posterior al al primer tiempo en el video está descrito como fue progresando aquí ya hay un cierto nivel de recuperación o sea si usted pone en atención a las primeras cosas que vimos del video hay una cierta sintaxis como que el significado de la oración tiene que ver con describir un poco lo que le pasó ya así que los conmino a revisar este video posteriormente bueno el conocimiento el conocimiento de los pacientes que tuvieron este tipo de afecciones de accidentes cerebrovasculares llevó a ciertas investigadoras a proponer una especie de modelo de cómo funcionaba el lenguaje cómo funcionaban las distintas zonas del cerebro cómo se comunicaban como ella y cómo generaban se producía la generación del lenguaje entonces aquí vamos a revisar un modelo clásico en base precisamente a los descubrimientos de Broca y de Bernicke para recapitular básicamente el área de Broca tiene que ver con funciones motoras que están asociadas a la producción del sonido y el daño genera incapacidad de producir sonido pero la habilidad para entender el lenguaje se mantiene en cambio las lesiones producidas en el área de Bernicke nos hacen ver que esta área es responsable por el entendimiento del lenguaje la vocalización de la gente que solo ha sufrido daño de esta área se mantiene pueden hablar fluidamente pero lo que dicen no tiene ningún sentido ¿ya? entonces el modelo este modelo esto llevó a proponer un modelo que es un modelo que se llama el modelo de Bernicke Getschwin que es Getschwin en base al trabajo clásico de Bernicke propuso de que hay una interacción entre el área de Bernicke y el área de Broca a través de una conexión que se llama el fascículo arcuato y cuál es la interpretación que hizo este investigador de cómo se produce la generación de sonido ¿ya? él habla que básicamente las palabras se envían desde el área de Bernicke a través del fascículo arqueado hasta el área de Broca donde se ensamblan estos morfemas estas mínimas unidades que tienen significado y el modelo propone que el área de Broca tiene una representación para articular las palabras ya aquí viene como el significado de las palabras y aquí viene la generación de las palabras y desde el área de Broca se envía información a la corteza motora y de ahí a otras neuronas para poder generar el movimiento de los músculos asociados a la generación de este sonido entonces este modelo involucra no solamente esta área de Broca y de Bernicke sino que la participación de esta conexión entre el fascículo arcuato la corteza auditiva la encargada de recibir el sonido y la corteza motor primaria encargada de generar hacer la producción motora digamos del sonido entonces ¿cómo se ve esto en la propuesta de este modelo? ¿cómo funciona? según este modelo cuando uno escucha a alguien obviamente primero hay una activación de las neuronas de la corteza auditiva primaria ¿ya? que lo que hacen es enviar esta información de esta corteza al área de Bernicke después del área Bernicke aquí se produce la comprensión de las palabras y donde se genera una representación neuronal de las palabras que es enviada digamos posteriormente al área de Broca esto se envía a través de el fascículo arqueado ¿ya? esta conexión entre estas dos áreas y después de ahí del se envían los comandos propiamente tal para generar la producción del sonido en cambio cuando esto es para escuchar sonidos y generar una respuesta ¿pero qué pasa cuando nosotros leemos? ¿ya? entonces aquí obviamente entra en participación la corteza visual primaria ¿ya? que la donde llega la información que tiene que ver con leer con las imágenes y después de esto se transmite se transmite esta información a lo que se llama la la corteza de circunvolución angular que hace una especie como de traducción de la palabra escrita en una señal auditiva es interesante eso que se transforma la señal escrita en una señal auditiva y que entra mediante esta transformación a ser procesada al área de Bernicke para su comprensión y después de ahí este modelo propone que una vez que se ha transformado esta señal visual en una señal auditiva pasa a ser procesada de la misma manera que habíamos visto anteriormente ahora este modelo en realidad se utilizó durante muchos años en la en la neurociencia para entender un poco los procesos pero no da cuenta como es un modelo y con los avances de las nuevas técnicas para estudiar el cerebro no da cuenta de lo que sabemos actualmente de cómo funciona el cerebro así que es un modelo que ha ido quedando en desuso no quiero con esto denostar la utilidad de este modelo pero que fue coherente con los descubrimientos que se fueron sucediendo respecto a explicar la generación del lenguaje y que está basado en las principalmente en los problemas que se generan cuando hay lesiones por ejemplo en los accidentes cerebrovasculares entonces aquí llegamos al final de la primera parte en resumen vemos que los descubrimientos por lesiones alteran las propiedades del lenguaje que parecen estar segregadas por un lado está la generación de palabras que parece estar radicado según este modelo en el área de Broca y por otro lado está la comprensión de las palabras que parece estar radicada en el área de Bernique en la siguiente clase veremos cómo surgieron nuevas evidencias que no son explicadas por este modelo y se empiezan a generar nuevos modelos para entender ya directamente qué es lo que es el lenguaje cómo se procesa y cómo es representado a nivel de las neuronas en nuestra corteza cerebral de las neuronas de las neuronas en nuestra corteza cerebral